Es así, está gran campaña, Tano, y estamos ubicados concretamente en Las Heras, en el Centro de Prevención de Conin. Y vamos a hablar en primera instancia con Mariana Cabañaro, que es la directora de comunicaciones de Conin. Le vamos a preguntar cómo van con esta campaña, que sin duda es muy importante para todos los niños, para todos los estudiantes. Muy buenos días, Mariana, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por acompañarnos en esta campaña, que la verdad es que vamos bien, pero necesitamos todavía mucha ayuda. Nos hemos puesto un objetivo de juntar 240 mochilas para niños de diferentes edades y todavía nos falta armar 100 mochilas. Bien, o sea que ya 140 ya tienen y hay mendocinos que se han solidarizado. Exactamente, sí, hay mendocinos y argentinos también, porque muchas veces nos llega ayuda de otras provincias, para poder justamente llegar a todos estos niños que asisten habitualmente a nuestros centros Conin y también a sus hermanitos y que necesitan muchísima ayuda. ¿Cómo se pueden ayudar, Mariana? Mirá, hay varias maneras. Una de ellas es, primero que nada, tienen que inscribirse en el mail mochilasconin.com. Cuando ustedes se anotan en ese correo, inmediatamente se les designa una edad del niño o niña que pueden ayudar. Y hay diferentes rangos de edad. Menores de 5 años, para los cuales estamos juntando kit de útiles. Piensen ustedes, estamos hablando de chicos de 2, 3, 4 años. Luego tenemos mochilas de 6 a 8 y de 9 a 12 años. Ustedes cuando se anotan, le designan un niño y pueden armar la mochila. Es decir, se les da la sugerencia de lo que tiene que llevar una mochila, y arman la mochila y la entregan en la calle 25 de Mayo, 859 de Ciudad. Y ahí estamos de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas. Esa es una forma, que es con la que veníamos trabajando año tras año. ¿Qué lleva la mochila? Cosas muy sencillas. Cartucheras, carpetas, cuaderno de comunicaciones. Cosas esenciales para comenzar. Absolutamente esenciales y que ustedes pueden tener en sus casas. No hace falta que las mochilas sean nuevas, no hace falta que los útiles sean nuevos. Muchas cosas usadas en buen estado, que se pueden reciclar, que sirven muchísimo y que a los chicos les ayudan. También hay una forma de depositar dinero, ¿no? Exactamente. Y esa es la otra manera que hemos incorporado este año, que ustedes pueden elegir qué mochila quieren armar y depositan el valor de las mochilas. ¿Qué tiene ventaja esto? Bueno, que ustedes no tienen que buscar ni armar las mochilas, pero además que nosotros hemos conseguido precios bastante accesibles. Estamos hablando de mochilas de 1.800 o de 2.100 pesos, mochilas con útiles incluidos, donde directamente ustedes pueden reunirse. Entre varios amigos, con la familia, con primos, compañeros de trabajo, compañeros del club. Y en lugar de, digamos, de donar quizás 2.000 pesos, bueno, dice, bueno, dono 500 con 4 amigos y estoy dándole la posibilidad a un chico de Conin de que pueda volver a clases con sus útiles. ¿Hasta cuándo van a estar con la campaña? Hasta el 8 de marzo hay tiempo para entregar las mochilas o para anotarse. Y bueno, los invitamos a todos a colaborar. Pueden ingresar a nuestra página web, www.conin.org.ar. Ahí van a ver inmediatamente el link. Es muy sencillo. Y bueno, pueden colaborar. De esa manera. Y siempre pueden colaborar con Conin. Esperemos que sí y que sea así, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, también está en el lugar, Tano, Eugenia Armentano. Que Eugenia es la directora operativa del Centro Conin. Bueno, sin duda vienen trabajando arduamente por todos los niños. ¿Se ha incrementado la cantidad de niños que presentan desnutrición? ¿Cómo está la situación? Bueno, buenos días a todos. En realidad lo que nosotros veníamos viendo en la etapa más dura de la pandemia era que había una demanda contenida de salud muy importante. Hoy que los servicios de salud han vuelto, o sea, han relegado un poco al COVID, ya han vuelto los servicios esenciales para los niños. Estamos teniendo muchas derivaciones. La verdad que muchos niños desnutridos graves, muchos niños chiquitos. Entonces, con la vuelta del control de niños sanos, estamos, bueno, captando mucha demanda y tenemos muchas derivaciones que, por suerte, estamos pudiendo atender y nunca dejamos de trabajar. La realidad es que nosotros, desde el inicio de la pandemia, nos consideramos un servicio esencial. Nosotros hacemos salud para los niños. Entonces, nos reacomodamos. Tuvimos que flexibilizar. O sea, hicimos servicio de turnos. Nosotros antes venían todas las familias. Ahora con un servicio de turnos por horario. ¿Cuántos turnos están dando por día aproximadamente? ¿Con cuántos están trabajando? Nosotros atendemos de 8 a 10 niños por día con turnos. Nosotros antes quizás teníamos una, o sea, los atendíamos igual, pero teníamos todos los servicios. Nosotros acá tenemos talleres para las mamás, los niños asisten al jardín. Entonces, todo eso tuvimos que pararlo, pero sí seguimos con la atención de todos nuestros profesionales. ¿Trabajan en dos lugares aquí en Las Heras? Exactamente. Tenemos dos centros modelos. Este en el que estamos es el Centro de Prevención y Promoción Humana. Y el otro es el Centro de Recuperación de Niños Desnutridos. ¿Pronto se va, rápidamente, se va a habilitar un nuevo espacio? Estamos trabajando en un nuevo Centro de Recuperación Nutricional que va a tener capacidad para 32 niños. Estamos muy felices y los invito también a colaborar con esa obra porque realmente es increíble. Va a ser el único Centro de Recuperación Nutricional del país. Y amplía los espacios que tenemos y nos da todas las posibilidades de atender a los niños y recuperarlos. Eugenia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Eugenia Armentano, que es la directora operativa de estos centros CONIN, que funcionan aquí en Las Heras. Dos en total. Y con la campaña también Mochis Solidarias, que es muy importante. Mochilas Solidarias, ayudar a quien más lo necesitan. Hasta el momento llevan 100 mochilas, 140. Le faltan 100 más por armar, que es el objetivo. Esperemos que se pueda llegar, Tano. Ojalá, absolutamente. Es una iniciativa muy noble, sin dudas. Gracias, Pablo. Muy amable.